Para fortalecer el comercio exterior de las unidades económicas sudcalifornianas, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Dirección de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Finanzas y Administración, hace un llamado a la población sudcaliforniana a regularizar toda mercancía que mantenga en su poder susceptible de ordenar. Lo anterior abre la posibilidad para que las y los ciudadanos que no han regularizado su mercancía se acerquen a la Dirección de Fiscalización Aduanera y reciban el servicio a través de módulos de atención ubicadas en Calle Isabela Católica, Esquina Ignacio Allende, Colonia Centro, en La Paz, con un horario de 8 a 15 horas. Cabe destacar que tras la publicación del decreto que fomenta la regularización de mercancía de procedencia extranjera, la Administración Estatal ha reforzado mediante diversas acciones dicha campaña de ordenamiento, en el cual más ciudadanos podrán corregir su situación jurídica. El Gobierno del Estado, en este sentido, agradece la colaboración de todas las dependencias involucradas, cuya coordinación ha sido fundamental para continuar con este programa de regularización. Finalmente, recordar a la ciudadanía que el artículo 101 de la Ley Aduanera da la opción de regularizar las mercancías extranjeras que se tengan por cualquier título y que, por diversas razones, no se cuente con la documentación correspondiente o que no se encuentre debidamente emitida y, por consecuencia, se considera que se hubieran introducido a la entidad sin haberse sometido a las formalidades del despacho aduanero.